¿Cuál es la enfermedad de asma? Sí, soy Adriana, tengo 31 años y hasta los 22 años era una persona sana y de repente empecé a tener crisis asmáticas, estaba ingresada cada mes, una vez, dos veces, tuve que dejar de hacer vida normal y mi cuerpo se volvió dependiente a la cortisona, que es una medicación muy fuerte. Y bueno, hace cinco años empecé en el clínico con un fármaco biológico que estaba en fase experimental cuando empezamos y la verdad que muy, muy bien. A día de hoy puedo hacer vida normal, sí que es verdad que tengo que ir una vez al mes al clínico mínimo y llevar un control, pero nada que ver con lo de antes. Sí que es verdad que es muy difícil, sobre todo cuando eres joven y ves que tienes que dejar de hacer cosas que todos tus amigos hacen, viajar, lo que sea. Pero bueno, a día de hoy agradezco como estoy, pero sí que es verdad que es una enfermedad que me va a acompañar el resto de mi vida.